...a la vecchia señora del fútbol italiano. ¡Suena el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! ¡Dibala! ¡Penia! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Centro al área! ¡Atención que ya le pegó! ¡No lo pudo hacer! ¡Pero la agarró muy bien de aire! Fue un remate de primera. Un poquito más de precisión y ahora estaría festejando un golazo. ¡Muy sólido el arquero! ¡Rechaza con los puños! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Qué calidad! ¡Centro al corazón del área! ¡Asegura hacia atrás y vuelve a empezar! ¡Pase largo por arriba de todos! ¡Otra posibilidad desde el córner! ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡Bien defendido! ¡Penia! ¡Saca el remate! ¡Gran salvado del arquero! ¡Increíble cómo llegó a sacarla! ¡Eso era un gol cantado! ¡Está habilitado! ¡Le pegó al arco! ¡Penia! Siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco. ¡Ven Tancur! ¡Rabiot! ¡Pase largo hacia la zona del córner! ¡Penia! Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. Y no le dieron eso.